Poder avanzar en la firma de un convenio donde posibilita que en las ciudades, en los pueblos del interior podamos también tener acceso a todas las voces, a todas las opiniones, a más información y que no haya simplemente una sola línea donde podamos, no solamente quienes estamos a cargo de conducir los destinos sino principalmente nuestros vecinos, saber qué es lo que se está discutiendo, qué es lo que se está debatiendo y cuáles son las noticias con las diferentes visiones y las diferentes opiniones. Creo que esto es un avance inmenso que tiene que ver también con lo que plantea nuestra Presidenta de avanzar con industrializar la ruralidad, que parece solo un concepto vinculado a lo industrial pero en el fondo tiene que ver con la llegada del gobierno, con todas sus políticas a todos los puntos de la Argentina. Ahora estamos ante la posibilidad de poder tener información que proviene de otras fuentes y no solamente de una que es la que últimamente hemos recibido y que dificulta la posibilidad de que todos podamos pensar con mayor apertura porque al no tener todas las voces siempre nos quedamos con una última palabra, con una sola palabra.